Nos encontramos en un gran evento y esta vez de la mano del grupo Garden, así es, porque hoy Mazda presenta el All New Mazda CX-60 y ya tiene todos los detalles el señor Emiliano Remonato, él es gerente de marketing del grupo Garden, ya le damos la bienvenida a Venus Media ¿Cómo le va si nos puede comentar acerca de este nuevo lanzamiento? Bueno, muchas gracias por estar presente y ansiosos ya por hacer el lanzamiento oficial de la All New CX-60 de Mazda un vehículo que viene a seguir completando la gama de SUV de la marca y realmente es un vehículo que tiene, se nota mucho la filosofía de Mazda en cuanto a todo lo que es la marca en sí, la marca utiliza tres pilares para la construcción de todos sus vehículos y de toda su filosofía en cuanto al diseño, que son el diseño, la tecnología y la seguridad, en cuanto al diseño podemos hablar de que es un vehículo de 4 metros 70 y cuando uno lo ve desde fuera luego ya es imponente, es el más grande del segmento, tiene muchísimos detalles en el interior también que aplicando el concepto que usa Mazda que en donde habla de menos es más, para que ese minimalismo realmente resalte todo el estilismo que tiene el diseño Mazda es la única marca en el mundo que sigue diseñando sus vehículos en arcilla, los prototipos los sigue haciendo en arcilla a mano y eso habla mucho del tratar a un vehículo como un objeto de arte, como una artesanía, entonces ahí trabaja mucho el pensar en el cliente el darle un diseño único, para que eso también se vea reflejado en el confort y en el disfrute del vehículo porque la filosofía de la marca es hacer autos que generen emociones y que no sea solamente conducir después para hablar de seguridad, el auto tiene 5 estrellas Latin Cap, que es la puntuación máxima en seguridad que se le puede dar tiene 7 airbags, tiene más de 20 sistemas de asistencia al manejo y bueno, todo lo que es la tecnología también tiene pantalla 12.3 pulgadas tiene reconocimiento facial para ubicar todos los espejos, retrovisores y asiento cuando vos te sentás te hace una lectura de la cara y te acomoda todo como vos pusiste y un montón de tecnologías más propias del vehículo que ayudan también a que el manejo se acabe más seguro más eficiente también con un motor de 2.5 y 190 HP también para garantizar el placer de manejar un vehículo con una potencia y con una sofisticación única Bueno y otro detalle no menos importante también, el tamaño de la baulera, bastante amplia, de los más amplias El tamaño de la baulera es, como bien lo decís, es la más amplia del segmento, tiene 550 litros y muchas veces uno dice, ¿cuánto es 550 litros? es decir, el hecho de que sea la más grande y también invitarlos a ver por la capacidad que tiene para viajes, para bolsos grandes, bolsos de golf, etc. realmente entra todo ahí y hace que uno realmente pueda disfrutar el vehículo Esto ya está disponible, ¿cómo puede hacer la gente interesada ya para obtener más información? Esto ya está disponible en el mercado, pueden acercarse, bueno, pueden entrar a cualquiera de las redes de Mazda o entrar a nuestra página web o acercarse al showroom que está sobre República Argentina para realizar una prueba de manejo Este vehículo es un vehículo que está costando 49.900 dólares de contado y en cuotas de 599 dólares Muchísimas gracias Así que los interesados ya pueden hacer sus consultas para obtener más información sobre este nuevo lanzamiento Ahora sí les pongo más canciones por verlos